Buenas tardes. Les doy la bienvenida de todo corazón. El canto es conocido por calmar la mente, calmar los nervios, calmar el alma. Esto hace que tu mente se centre sólo en un punto. Cuando tu mente está centrada de esta manera, se puede practicar Atmavichara o indagación. El camino del Yanni se hace más fácil, así que cada que puedan, regocíjense en el canto. Está ahí pero no se ve. Es apropiado en ocasiones como esta hablar de la libertad. Durante la época de Moisés, él dirigió al pueblo judío fuera de la tierra de Egipto y los liberó. Jesús trascendió el cuerpo y fue libre. En la primavera, las flores florecen. Las hojas comienzan a crecer en los árboles. Todo se renueva. Así que de nuevo, es apropiado hablar sobre la libertad. ¿Libertad de qué? La libertad de la mente. Libertad del miedo, de la miseria, del sufrimiento, de cualquier tipo. Tu verdadera naturaleza es la libertad. No estás confinado en un cuerpo y no estás confinado en una mente. Parece lo contrario, pero les puedo asegurar que son totalmente libres. Es como la historia de un hombre que fue arrojado a una mazmorra. Se quedó ahí durante muchos años. Nadie vino a verlo. Su comida era empujada por debajo de las puertas todos los días. Estuvo confinado allí durante 40 y 50 años. Y el tiempo pasó. Le creció la barba bastante y el pelo también. Un día estaba disgustado, totalmente deprimido, y se dijo. Me voy a suicidar. ¿Pero cómo voy a hacerlo? Ya lo sé. Voy a golpear mi cabeza contra la puerta de madera. Pero cuando tocó la puerta, esta se abrió. La puerta nunca había estado cerrada con llave. Salió por la puerta y nadie lo reconoció. Y fue libre. Podría haber sido libre desde el principio, pero él optó por estar confinado por no tocar la puerta. Esto es cierto con la mayoría de nosotros. Creemos que tenemos un problema. Creemos que estamos limitados. Creemos que somos el cuerpo, la mente. Que somos finitos. Pocos sabemos del poder que realmente tenemos. Pocos sabemos que tenemos la capacidad de trascender el universo y ser totalmente libres. En cambio, nos identificamos con el mundo. Nos identificamos con las condiciones. Nos identificamos con personas, lugares y cosas. Creemos que nacemos y vivimos tantos años. Y luego morimos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Trabajar duro, sufrir y luego dejarlo todo a los hijos y que salgan a gastarlo durante una semana? ¿Cuál es el propósito de la vida? Te digo la verdad cuando te digo que la vida no tiene ningún propósito. Porque ella es. El mundo material relativo no tiene ningún propósito. No tiene ningún propósito porque ni siquiera existe. Puedes decir, pero yo lo veo, lo siento, estoy en él. Pero, ¿y tú? ¿No estás tú también en un sueño? Tú participas en el sueño. Pasa la escuela en el sueño. Te casas con una chica en el sueño. O un chico también. Tienes hijos en el sueño. Tienes un buen trabajo. Tu sueño es espectacular. Te conviertes en presidente de los Estados Unidos en tu sueño. Te conviertes en una reina o un rey y crees que es real. Incluso nadie puede decirte que no lo sea. Si yo entrara en tu sueño y te dijera, no te identifiques con esto, solo estás soñando. Te reirías en mi cara y dirías, mira, puedo bellizcarte. ¿Acaso lo sentirías si fuera un sueño? Y yo digo, sí, es un pellizco de sueño. Así que puedo sentir un dolor de sueño. Todo tiene lugar en el sueño. Pero todavía no lo crees porque está dentro del sueño. Pero entonces, un día te despiertas por la mañana. Todo era un sueño. Tal vez el mundo sea así. ¿Lo es? Como siempre digo, ¿por qué deberías creerme? Hay métodos para descubrir esta verdad por ti mismo. A medida que avanzamos a través de las vicisitudes de la vida, tenemos todo tipo de experiencias. Algunas buenas y otras malas. Este es un mundo de dualidad. Por cada avance hay un retroceso. Por cada arriba hay un abajo. Y así sucesivamente. Lo que esto significa es que si experimentas una cosa, tienes que experimentar algún día lo contrario. Esto no significa que sea una vida determinada. Quizás puedes ver ahora porque algunos niños nacen en familias empobrecidas, en familias en Camboya, Vietnam, Irak, y nunca encuentran días en paz. Mientras que otros quizás han nacido en los Estados Unidos, en familias ricas. Nunca tienen que trabajar un día en su vida. ¿Es esto buena y mala suerte? ¿Hay alguna razón para esto? No vivimos en un universo caprichoso. Vivimos en un universo de ley y orden. Todo lo que eres merece serlo. Esto es duro decirlo. Puedes decir, yo no merecía ser atropellado por un coche y quedarme inválido. Tú no sabes eso. ¿Por qué no debería sucederte? Digamos que tal vez, en una existencia anterior, atropellaste a alguien con tu coche. Y esto es solo el karma que se vuelve a ti. Entonces, el principiante en la vida espiritual pasa por este proceso. Se pregunta, ¿por qué las cosas suceden? ¿Por qué algunas personas sufren y otras no lo hacen? ¿Por qué algunas personas enferman y otras son saludables? ¿Algunas personas son pobres y otras son ricas? ¿Algunas personas son felices y otras son miserables? ¿Por qué? ¿Simplemente sucede? ¿Hay una razón para todo? Hay una razón para todo. Y la razón está dentro de ti. Pero no queremos profundizar más en este tema. Porque, como he mencionado antes, el mundo no tiene ningún propósito. Así que dices, ¿es real la reencarnación? ¿Es real el karma? ¿Naceré de nuevo cuando muera? ¿Existen realmente esos estados, el plano astral, el plano causal, el plano mental? La respuesta es, ¿para quién existen? Ellos existen solo en la medida en que crees que tú estás relacionado con un fenómeno cuerpo-mente. Siempre y cuando sientes que eres un cuerpo, entonces habrá muchos cuerpos y nunca dejarán de venir. Vendrán una y otra vez, una y otra vez. Pasarás a través de las experiencias kármicas una y otra vez y otra vez. Esta es la gran ilusión llamada maya. Muchas personas espirituales que entienden maya creen que solo se refiere al plano físico. Pero maya es el universo. El universo entero es maya. Ilusión. Parece que es real. Parece que es muy real para algunas personas. Entonces, ¿cómo salir de su difícil situación? La gente todavía cree que si cambio mi estado, si soy pobre y me hago rico, o si estoy enfermo y me vuelvo sano, si yo soy miserable y luego soy feliz, entonces todo estará bien. Por desgracia, no es así como funciona. Para adquirir la felicidad, la felicidad verdadera, la felicidad pura, la felicidad para siempre, es tu verdadera naturaleza. Tienes que trascender el mundo. Tienes que llegar a desapegarte de todo este mundo. No estoy diciendo que tienes que renunciar a nada. No estoy diciendo que tienes que ir a vivir a una cueva o vivir en un bosque. Simplemente tienes que renunciar a todo en tu mente. Y cuando renuncias a todo en tu mente, entonces tienes que renunciar a tu mente también. Cuando renuncias a tu mente, ¿qué queda? La conciencia pura. La conciencia. La realidad absoluta. Esta es tu verdadera naturaleza. Por lo cual, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, tú no eres el universo, tú no eres el mundo. Solo tienes que cambiar tu identificación. ¿Cómo se hace esto? Simplemente adquiriendo el conocimiento para saber qué hacer. Así que es el conocimiento con lo que te inicias en el verdadero camino espiritual. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento de darte cuenta. Yo soy el que soy. Yo no soy nada con lo que pueda asociarme. Entonces, ¿quién soy yo? Esa pregunta nunca es contestada, debido al hecho de que tú mismo eres la respuesta. Si respondes a la pregunta, tiene que haber un hacedor, tiene que haber un vedor que ve la pregunta y la observa y la contesta. Mientras haces eso, siempre es la mente o el ego el que responde a la pregunta. Por lo tanto, inicias un procedimiento y empiezas por la mañana, justo antes de que despiertes. Antes de empezar a decir, yo estoy despierto, trata de ver, observa en tu mente. ¿De dónde viene el yo? Entre el despertar y mientras despiertas, estás en un espacio profundo de conciencia. Estás en tu verdadera naturaleza. Tan pronto como dices la palabra yo, lo estropeas. Y no tienes que expresarlo. Automáticamente piensas, sin siquiera saberlo, yo estoy despierto. Tan pronto como haces eso, debes preguntarte, ¿Quién es ese yo que está despierto? ¿Es el cuerpo? ¿Quién está despierto? Dices, yo he dormido. El mismo yo que está despierto, es el mismo yo que había dormido. Y luego dices, yo he soñado. Una vez más, es el mismo yo. El yo está siempre presente. Uno se pregunta, ¿Quién es este yo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su fuente? Te aferras al yo. La forma de aferrarse al yo es planteando la pregunta, ¿Quién es yo? Sé que no suena como un correcto inglés, o español en este caso. Eso es, si te aferras al yo como un cuerpo. Preguntas, ¿Quién es yo? O, ¿Quién soy yo? Y te quedas en silencio. Cuando te quedas en silencio, al principio descubrirás que los pensamientos empiezan todos a pasar por tu mente. Todo tipo de pensamientos. Haces la pregunta, ¿A quién vienen estos pensamientos? No importa qué pensamientos sean, incluso si el pensamiento te dice, yo soy Dios, yo soy Bhagavan, yo soy el Nirvana, yo soy el vacío. No hay ninguna diferencia sobre lo que los pensamientos te dicen. Si fueras verdaderamente Bhagavan, si fuera verdaderamente el Nirvana, la conciencia, nunca lo expresarías. El verdadero sí mismo es el silencio, no se expresa. De nuevo te preguntas, ¿A quién vienen todos estos pensamientos? Los pensamientos que tratan de decirte que yo soy Bhagavan, que yo soy la realidad absoluta, ¿A quién vienen? Vienen a mí. Yo los pienso. ¿Quién es yo? ¿De dónde viene el yo? Esto se llama permanecer o morar en el yo. Mientras te aferras al yo, y de nuevo, ¿Cómo te aferras al yo? Preguntando, ¿Quién es yo? O puedes decir, yo, 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 yo. Cada vez que mencionas la palabra yo a ti mismo, tu ego-mente se vuelve cada vez más débil. Y el yo-yo va profundizando cada vez más dentro de tu centro del corazón, y te vuelves más pacífico. Puedes decir, yo soy, no, yo soy esto, o yo soy aquello. Eso lo estropea. Solo yo soy. Yo soy es la eseidad. La eseidad es la realidad absoluta. Es tu verdadera naturaleza. Cuando te planteas esta pregunta una y otra vez, cuando permaneces en la yoidad, comenzará a desaparecer. Se convertirá en el verdadero yo soy, en la eseidad. Descubrirás la dicha. Descubrirás la alegría. Descubrirás la felicidad total. Esta es la mejor manera en nuestro tiempo de despertar a tu autorrealización. Este es el mejor método. El método supremo. Otros métodos son buenos también, pero no te conducen directamente a la eseidad. A la trascendencia. Esto no tiene nada que ver con la meditación. No tiene nada que ver con el yoga. Esto no tiene nada que ver con la oración. Se llama autoindagación. Atma vichara. Es para las almas maduras. Para la mente que parece ser intelectual hasta cierto punto. Pero sin embargo, si eres demasiado intelectual, no serás capaz de comprenderlo. Porque aprenderás la teoría y palabras secas. Y podrás recitar todas las frases teológicas. Pero nunca tendrás la experiencia. Para tener la experiencia, tiene que haber una entrega o rendición total al yo soy. Y esto requiere devoción, amor, bhakti, entrega total. Los dos van juntos. Al practicar la autoindagación, también estás entregando tu cuerpo, tu mente, tus asuntos, tu ego, todo. Un día te despertarás y serás libre. Deja que ese momento sea hoy. Ahora te dejo estos dos videos para que los veas a continuación. Recuerda suscribirte. Gracias y nos vemos. En el silencio.